Música Yo quisiera pegar mi amor Para contentar poder Para contentar poder Música Yo quisiera pegar mi amor Para ti con mi fe Yo quisiera pegar mi amor Si nadie lo vea Dejame a tu casa Yo no sé por qué diablo Aquí no para nada Dicen que alguien lo vieron Dejame a tu casa 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 Dejame a tu casa